Sideravisus, noticias de la UNT. El Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales brinda a la comunidad educativa un espacio de información e interacción. Mediante charlas, juegos y proyecciones de videos, los estudiantes aprenden sobre las técnicas arqueológicas que utilizaban nuestros antepasados. Al respecto, el guía del museo, Federico Bobillo, explicó. Entonces lo que tratamos de hacer justamente con esta muestra es puntualmente generar todo un trabajo de difusión de este patrimonio orientado específicamente a lo que son las escuelas primarias y secundarias para que los alumnos de las escuelas puedan tomar contacto con ese patrimonio. Sideravisus, noticias de la UNT.